Hola nintenderos, se acercan las navidades y muchos de vosotros seguramente ya estáis pensando en los regalos de navidad. Algunos usuarios de la web nos han preguntado si realmente merece la pena comprar a estas alturas una Nintendo 3DS. Por eso hemos hecho este vídeo, para aclarar un poco la situación. Antes de nada, recapitulemos un poco. La primera Nintendo 3DS se lanzó en el año 2011. Posteriormente apareció su versión XL y acabó con una fantástica versión New tanto en formato grande como normal. Nintendo 2DS llegó como una alternativa económica y los usuarios la podían adquirir a un precio menor, a cambio de sacrificar el efecto 3D de la máquina. Actualmente los precios de estas consolas oscilan entre los 80 y los 150 euros, y la mayoría de modelos son Nintendo 2DS y es que parece que está pasando algo con 3DS. Según varios rumores, la versión estereoscópica de la consola está a punto de dejar de distribuirse en Europa. Las principales diferencias entre las versiones New y Old, por nombrarla de alguna forma, es la inclusión de un segundo stick, efecto 3D avanzado y algunos juegos exclusivos. Además, las mejoras de procesador en la versión New sirvieron para hacer más cortos tiempos de carga en algunos juegos, como por ejemplo Super Smash Bros. Recomendamos la New 3DS o 2DS a los jugadores más experimentados que quieran exprimir al máximo la portátil. Un punto positivo para la adquisición de una 3DS actualmente es su catálogo, con muchos años a sus espaldas, pero poco futuro. El efecto 3D le sienta de maravilla a algunos juegos como Animal Crossing o Super Mario 3D Land, así que vemos con buenos ojos la adquisición de una 3DS en cualquiera de sus versiones. Si por otro lado no os importa o incluso os molesta el efecto 3D, las nuevas New 2DS funcionan de maravilla y aprovechan todo lo bueno que ha aprendido Nintendo de su propia plataforma. Ahora llega el momento difícil. ¿Estáis en la tesitura de elegir entre Switch o 3DS? La diferencia de precio es notable y en el caso más extremo son más de 200€. También hablamos de una máquina mucho más actual. Esto va en gustos. En 3DS podréis disfrutar de un catálogo increíblemente amplio, ya maduro, pero con poco futuro. Por otro lado, Switch, en solo un año, ha conseguido colocar a dos de sus juegos, Super Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild, en el top de los mejores juegos de la historia. Si no os importa esperar y estáis impacientes por jugar sobre todo Pokémon y Animal Crossing, os recomendamos adquirir una Nintendo 3DS o Nintendo 2DS, ya sea en cualquiera de sus versiones. Y hasta aquí el vídeo, nintenderos. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos.